Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Agradecer al Pal Casino por habernos ofrecido hoy el local para poder dar premio. Agradecer a Uber Río, que está aquí a mi lado, mis compañeros, la Asociación Miércoles Ceniza, que es el premiado, a María de Yuduchemí, la presidenta de la ACI, que también está por aquí, y a todos los demás. Bueno, esta es la décima quinta edición del premio Uber Río. Este año tenemos dos compañeros nuevos, que es Maricarme Linares y Juan Luz. Soto, ¿no? Que también quería que lo supiera, que esto es una asociación abierta para todo aquel que quiera participar con nosotros. Nada más que nos reunimos una vez o dos veces al año, que no es muy complicado. Bueno, pues como decía la décima quinta, y quería nombrar un poquito a todos los que le hemos dado premio durante estos años, ¿vale? Empezamos en 2003 y el primero fue Wenceslao Río Mora, para quedarse él con el nombre de… De su propio nombre. De su propio nombre, como dice. Luego fue en el 2004 José Villas Maviso, 2005 Antonio Fernández de Martín Oli, 2006 Enrique Javares Bertrán, en el 2007 Francisco López Chávez, 2008 Miguel Gómez Martínez, 2009 Antonio Cárdenas Cárdenas, 2010 Juan Cárdenas Gómez, 2011 Francisco Buenos Chalén, 2012 María Cárdenas Gómez, en el 2013 La Peña Tío Pepe, 2014 Custodio Suárez, 2015 La Jardinera y 2016 Radio Isla Cristina. No siempre se lo damos a una persona, un personaje o algo, también tenemos entidades, grupos de calle, que esto está abierto a todo, ¿vale? Y ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Manuel Enrique, que va a hablar un poquito del premio que damos este año. Buenas tardes. Escuchando a Rosa la relación de premiados que llevamos en estos 15 años, pues la verdad es que ha habido… Todos y cada uno de ellos se lo merecen, ¿no? Pero para que veáis lo que es el peso de la historia que está teniendo este premio a lo largo de estos 15 años ya. Creo que es el segundo premio más antiguo que se da de los que se dan aquí en Isla Cristina. Y no tenemos una… O sea, no es un premio que se le vaya a dar ni a una persona en concreto, ni a una… Es un premio que se da a la colaboración o a la participación o al peso que ha tenido esa persona, esa asociación durante el carnaval. Como habéis podido escuchar en el listado de nombres, hay bastantes pesos pesados y todavía hay más. Lo que pasa es que nada más quedamos uno al año, no podemos dar más. Y este año le ha tocado el turno, porque creíamos que se lo merecían, a la asociación miércoles de ceniza. Y os voy a contar un poco aquí una breve reseña que nos han contado ellos y la quiero leer, ¿no? La asociación sociocultural carnavalera miércoles de ceniza remonta a sus orígenes hacia 1995, cuando un grupo de amigos se proponen participar de manera extraoficial con la que fue su primera carroza, en la cabalgata del falta de participación por parte de la gente, ¿no? La filosofía de esta asociación posiblemente quedase reflejada en esa primera participación, donde tal vez como fruto de la extravagancia de la edad de sus miembros, por entonces deciden disfrazarse de sardina y portar a una viuda. O sea, la historia al revés, ¿no? Y al final la viuda fue la que fue pacto de las llamas. A los años siguientes marcar un nuevo objetivo, innovación, originalidad y llevar cada año y de distinta manera el entierro de nuestro símbolo de identidad, la sardina. Fueron varios los delegados de festejo que propusieron que ellos tomaran la rienda de ese día, hecho que se hace realidad en el carnaval del año 2005, cuando son designados oficialmente organizadores de ese día, del entierro de la sardina. Se cambió el horario de salida, se cambió el veterinario, se trajeron grupos de animación, grupos musicales, se eliminó la tradición de quemar la carroza, pasando a quemar solamente la sardina. Así de esta manera, pues evidentemente economizaban en gasto y además también tenía su historia, su punto ecológico, ¿no? Su disfraz y carroza fueron de lo más variado, para significar la muerte y entierro de la sardina. Desde cocineros cazaban una enorme sardina en una también enorme pararrilla, se han disfrazado de gaviotas, merodeando alrededor de una traiña, gatos callejeros que ansiaban la sardina postrada en un contenedor, estibadoras que portaban la sardina, de fuego, lata de sardina, bancos de sardina, de ángeles, de mantillas, de enfermeras. Y ayer, tarde, anoche, los vimos con esa alegoría de la muerte, ¿no? La verdad es que fue una carroza y un espectáculo espectacular. El afán de esta asociación también pasó por otra contribución, que fue fomentar o empezar el entierro antes de que fuese la hora habitual, ¿no? Empezaron con una participación diurna en el distra de calle, parodiando desde muy temprano, el mismo miércoles de ceniza, el cortejo fúnebre por las calles de nuestra ciudad de la sardina, en su ataúd, portada un auténtico carruaje fúnebre, contando, pasado unos años, con la participación de los niños y niñas de las distintas escuelas infantiles de nuestra localidad, lo que supone, evidentemente, una apuesta por la cantera, ¿no? Con el de ayer, son 23 los carnavales de esta asociación participando en nuestro carnaval, tratando de aportar de forma discreta y humilde su trabajo y amor por la más grande de las fiestas, nuestro carnaval. Y por todas estas cosas que ellos nos han contado y porque ya las sabíamos de antes, evidentemente, pues la asociación, perdón, la comisión V. Río decidió otorgarles este año el premio V. Río, que ahora mismo, pues, evidentemente, V se lo va a entregar a la asociación, como tú quieres. ¿Dónde está? ¿El autor? Está aquí. Ah, bueno, es verdad, perdón, el autor, siempre el autor está siempre con nosotros, este año, el autor ha querido permanecer en el anonimato, no ha querido que digamos quién era y la dotación económica que lleva el premio nos ha rogado que se la, o sea, él la ha donado a la escuela de carnaval. Es un hecho que, evidentemente, le honra, ¿vale? Y ahora ya, pues, pasamos a que V. A Sampio. Buenas noches a todos. Bueno, esta decimoquinta edición es un poquito fúnebre, ¿no? Pero con esa alegría que caracteriza este miércoles de ceniza y ayer, y ayer, yo lo he felicitado muy efusivamente porque qué pedazo de cabalgata, ¿eh? De muertos y vivos y de viudas, de viudas alegres, de viudas furestas, todo. Pero una maravilla de cabalgata. Yo felicito a esta organización por ello y me congratula que este premio que lleva mi nombre, que todavía puedo disfrutarlo, no se lo tienen que dar ningún miembro de mi familia porque ya haya estado ya en otro lugar desconocido. Me alegro de estar aquí con toda esta buena gente, este grupo de amigos que iniciaron hace 15 años este premio que lleva mi nombre. Y eso quiere decir mucho, ¿no? Es una singladura, es una singladura de muchos años haciendo cosas por los carnavales. Y pienso, y pienso que los demás tienen que hacer trabajos, no el trabajo suyo ya elementalmente de su comparsa, sino colaborar, el que sepa hacer cosas, que colabore, que se abra, como dice un amigo mío en Canal, que haga así y que distribuya. Porque yo tenía que hacer mucha música para mucha gente y muchos grupos y lo hacía muchas veces en el cuarto de baño, porque es que no tenía otro sitio, tenía cuatro hijos, llorando uno para acá, otro para allá. Y a mí me gustaría que no se perdiera ese ingenio que tenemos los isleños y ser, pues, benévolo y decir, aquí hay una persona que quiere hacer una murga, pues hay que ayudarle. Que quiere hacer otra comparsa, pues hay que ayudarle. Un disfraz, un tipo, todo lo que sepa. Y no sea todo económico y meter el dinero en el bolsillo, sino que nos abramos en Canal, como dijo, ya le digo este amigo, y que hagamos carnavales. Que no decaiga. Y que no decaiga. Y aquí demuestra, con estos personajes tan buenos y como llevan las cosas, que en ellos no se va a perder los carnavales. En otros puntos quizás sí. Por lo tanto, yo pediría eso. Que ayudemos. Ayudemos y ayudemos. Muchas gracias a todos y este premio muy merecido. Tengo palabras de gratitud, como no podía ser de otra manera, ¿no? Empezando por el agradecimiento a los presentes por estar acompañándonos hoy en un día tan importante para nosotros, ¿no? Porque más allá de todo lo que conlleva el personaje, si se me permite, lo que representa a Uve Río en el carnaval y en toda la cultura isleña, al fin y al cabo, que se haya tenido esa consideración hacia nosotros, con la de gente que ha nombrado, que son, no sé cómo catalogar y cómo calificar a la gente que han recibido el premio anteriormente, que son unas máquinas, unas figuras casi todos ellos, la de gente que compone el carnaval y que hayan tenido esa consideración a nosotros, pues, evidentemente, nada más que tenemos palabras de agradecimiento con la comisión, hacia Uve Río. Y aprovechar la ocasión también, pues, agradecer, evidentemente, a todos los que nos ayudan a agradecer a nuestras mujeres, a nuestras parejas, que nos soportan nuestros inconvenientes. Agradecer y llamarme pelota a la propia delegación de festejo, que ha confiado también en nosotros desde hace un tiempo para que estemos al frente de este día, al comercio isleño y, sobre todo, y lo dejo para el final, no por ello menos importante, si no lo dejo para el final, por eso mismo, porque es más importante para mí. Nosotros somos la punta del iceberg que recibe el trofeo, pero que esto, evidentemente, de nada sirve si no contásemos con la colaboración y la participación masiva, por ejemplo, como vimos anoche, ¿no? Que esto, al fin y al cabo, es un trofeo para un reconocimiento para el pueblo. Y somos nosotros quienes los recibimos, pero que, evidentemente, sois todos quienes hace carnaval. Nosotros tenemos la suerte, porque es una suerte, es un orgullo, un honor, el Estado organizándolo, pero que, evidentemente, sin el apoyo vuestro no sería carnaval. El carnaval es el pueblo y el pueblo es el que lo hace y vosotros haced carnaval, no nosotros. Nada más. Gracias. Bueno, pues ya solo me queda agradecer a todos los presentes y que, nada, que para el año que viene otro UV Río, otro premio, y espero que estemos todos aquí igual que este año, ¿vale? Y que UV lo pueda entregar. Y que UV lo pueda entregar, hombre, claro, UV, por Dios, partaría más. El que aquí para cantar el himno del carnaval, ¿vale? Por él y ofrecemos por hermosa Nuestra más bella canción. Lo, 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 lo. Gracias desde que creciaremos, aunque nos falte la vida. Salva que lo curaremos para la gente florecida. de un fandango de la comida, es un llanto de grata, un sufrir la perdida. De un corazón de titana, duelo, bien y gloriosa, tú no mereces sufrir los tormentos de una crisis que destroza y convierte tu sonrisa en lamento. Que procure lo que pueda, solución para tanta agonía, y brindemos porque vuelva a este pueblo con toda la perdida. Gracias. 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 Gracias.